1. Joran es un anime hecho por el estudio Backend Records. Un estudio relativamente nuevo con pocos proyectos resaltantes. 2. Joran es el segundo proyecto del estudio Backend Record. 3. Joran es el primer anime original de Backend Record. 4. Si descontamos a Exception, Joran sería el único proyecto original de Backend Record, ya que Exception es una serie original de Netflix y a su vez una colaboración con otro estudio. 5. Hasta la fecha en la que se sube este video, Joran sigue siendo el único anime del género steampunk e histórico de Backend Record. 6. La banda sonora estuvo a cargo de Michiru, a quien ya tuvimos el honor de escuchar en Tomodachi Game y Kokoku. 7. Afortunadamente para Occidente el anime fue licenciado por Crunchyroll. 8. Joran se emitió en la primavera del 2021, compitiendo con títulos como 86, Bibi, Nagatoro y Sekai Mauto Shoukan, Eden Zero, entre otros. 9. La historia del anime transcurre en un universo alternativo en Japón de la era Meiji, donde el shogun Tokugawa Yoshinobu seguía gobernando. 10. Aparentemente el anime tiene una adaptación a manga que aún no se ha lanzado, solo se cuenta con una ilustración y se sabe que pertenece al servicio web Book Life. 11. Pese a que el anime se llama Joran, The Princess of Snow and Blood, este nombre nunca se usó para referirse así a la protagonista. 12. Sawa Yukimura, la protagonista, guarda cierto parecido con la consorte búho del anime Raven of the Inner Palace. Puesto a que ambas viven en el antiguo Japón, suelen vestir de negro, obtuvieron un poder vinculado a un espectro en forma de ave, son mal vistas por las personas e incluso son huérfanas y fueron adoptadas por un desconocido que buscaba potenciar sus habilidades para un determinado fin. 13. Sawa Yukimura tuvo como seiyu a Suzuki Mimori, voz de Neko Fujinomiya en Masamune-kun. 14. Asahi Yukimura tuvo como seiyu a Ayaza Itou, voz de Kotori Shiratori en Taisho Otome. 15. Makoto Tsukishiro tuvo como seiyu a Shouta Aoi, voz de Yordo en Otome Game. 16. Jinku Shuhara tuvo como seiyu a Chikahiro Kobayashi, voz de Shion en Jigokuraku. 17. Elena Hanazake tuvo como seiyu a Rachel, voz de Rei en Bank Dream. 18. Última y no por eso menos importante, Rinko Takemichi tuvo como seiyu a Atsumi Tanezaki, a quien volveremos a escuchar como Niki en Dr. Stone New World. 19. Tanto el opening como ending del anime fueron hechos por la banda Rise of Silent. 20. Aunque el epílogo del anime no es tan esclarecedor, se puede intuir que luego de la muerte de Sawa, Asahi fue adoptada por Elena y en algún punto heredó las habilidades de su hermana. 20. De ahí a que use sus prendas, y tal parece que buscará a la responsable de la muerte de Sawa, aunque esto es solo una suposición. 20. La muerte de Sawa, a la honora de Sawa, a la 1959달u agenda de Sawa. 20. La muerte de Sawa, a la mitad de Sawa, a laButtona leccionicom ah interpreter companies. 21. La muerte de Sawa de Sawa, a la noche de Sawa, a la leche de Sawa, a la noche de Bordeaux, a la noche de la muerte de mistakes benkea. 22. La muerte de Units dике de Sawa, a la longe de komásita retrouва justamente ese resp ein Nixon. 22. La muerte de batería correspondiente de Sawa y a la noche de Tania replied, es decir, Gracias.